Hey Banco, acaba de decir que siempre no, que lo siente mucho y va a eliminar el tema de las membresías, ¿o no? Hey, ¿qué onda señores? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video de su amigo y servidor, el Chitu. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto, señores. Sí, sí, así es, trayéndoles hoy un nuevo videíto, señores. Este es un video sumamente interesante, sumamente especial, con prácticamente un mes después de que ocurriera la noticia de la fatídica muerte anunciada de Hey Banco, donde empezaron a implementar este tema de las membresías. Te voy a dejar el video por si no lo viste, aunque sé que fue una noticia súper sonada, pero te lo voy a dejar acá en tarjetita para que puedas ir a verlo en caso de que quieras tener todo el contexto. Bueno, pues esa noticia a muchísimos nos entristeció, definitivamente sabíamos que era algo que no estaba bien, algo que no le iba a traer nada de beneficios ni al cliente ni a Hey Banco. Y bueno, pues resulta que el día de ayer por la noche, ya bastante noche, cerca de las 11, nos hicieron llegar el siguiente correo. El correo dice, te escuchamos, subimos tasas y regresamos recompensas, señores. Toda la presión, todos los comentarios, todo el feedback que la gente tuvo, que nosotros como creadores hicimos, no solo a mi escala, sino a escala mucho más grande. Todo el equipo de Hey Banco creo que ya se está replanteando y me parece que era evidente que no iba a tener éxito el modelo por el cual estaban optando, el esquema de membresías. En un mes, pues hemos visto que han reculado, ¿no? En ciertos sentidos y vamos a analizar lo que nos dice este email. Nos dice que en Hey Banco nos escuchan y que nos van a informar cambios en nuestras cuentas y el cambio más importante es que ya no es necesario tener una membresía a Hey para poder acceder a las tasas en los pagarés y a las recompensas en la tarjeta de crédito, que era el punto medular más importante y todo lo que habían capado en cuestión a Hey con tema de Hey Pro, con tema de sobretasa, con tema de todos estos temas que los habían migrado a las membresías. Bueno, pues ahora nos dicen que siempre ya no, que ya no va a ser necesario contar con estas membresías y es que, sí, ¿quién las iba a pagar? Yo no y muchos de ustedes no. Creo que solo muy pocas personas iban a poder optar por este modelo y por gusto más que por otra cosa. Entonces, pues este es el primer punto y más importante. El segundo punto es que nos explican las tasas, que podemos acceder ahora sí ya a las tasas del pagaré y también a la sobretasa al Sergey Pro como antes. Es decir, se regresa todo este tema y ya no es necesario membresías y ahora si quieres una sobretasa tendrás que ser Hey Pro para lo cual tendrás que realizar 6 compras de 100 pesos cada mes. Y ahora las tasas quedan de la siguiente manera como vas a ver en la imagen de a continuación. La tasa ahora para los clientes que no somos Hey Pro a 7 días va a ser del 7% y a 28 días va a ser del 8%. Mientras que en el caso de los clientes Hey Pro la tasa a 7 días será del 11% y la tasa a 28 días será del 13%. Lo cual ya está un poquito más competitivo, aunque la realidad es que la competencia se lo sigue comiendo con patatas. En términos bancarios tenemos a la poderosísima Walla ABC a la cual ya le hicimos un unboxing, todos los detalles pronto. Y en temas de Sofipos tenemos a Nu y bueno, pues a ver cuándo decide salir Story. Pero la realidad es que la competencia al día de hoy les está comiendo incluso el mercado. Pero sí, por lo menos están ya ahora sí mucho más competitivos y es un aliciente que hayan eliminado este esquema de membresías para poder acceder a estos beneficios. Porque realmente eso era pues terrible, ¿no? Le habían quitado todo el atractivo a Hey Banco. Además nos dice que en el ahorro programado de Hey vamos a poder disfrutar todos, seamos Hey Pro o no, el 7% de rendimiento sin ninguna restricción. El tercer punto, señores, nos indica que a partir de diciembre vamos a poder disfrutar del cashback en tarjeta de crédito. Esto es solamente por el mes de diciembre. No aclara que solo es para Hey Pro, por lo que entiendo que es para todos los usuarios. Seas o no Hey Pro, vas a tener acceso al 1% de recompensas en tarjeta física, al 1% de recompensas en tarjeta virtual. Y 1% adicional en algunos comercios seleccionados como Amazon, Netflix, Spotify, etc. Esto sí, con la tarjeta virtual de Hey Banco, lo cual se traduciría en un 2% de cashback o de recompensas, pero solo en estos comercios. Por lo que dice el correo, todos y cada uno de nosotros vamos a poder tener acceso a esto. Están incentivando al consumo. Y si queremos mantener este beneficio a partir de enero 2024, tendremos que cubrir una anualidad opcional, opcional, no es forzosa, de 600 pesos. No se me hace tan caro, no se me hace tan oneroso. Y el hecho de que podamos mantener este cashback pudiera hacer rentable el tema de la anualidad. Aunque tendrías que considerar que tendrías que llegar a un límite de gasto importante cada año para poder desquitarla, salir tablas y también salir ganando. Pero sin ninguna duda, se me hace esto mucho más rentable a largo plazo, mucho más atractivo pagar por una anualidad para obtener este cashback permanente que un esquema de membresía. Donde pues era variable y era un cashback no definido. Acá, por lo menos, es algo que podríamos considerar hacer los números y ver si nos es conveniente o no. Y el cuarto punto, señores, nos dice que nos mantengamos atentos porque vamos a tener pronto acceso a membresías que nos van a dar más beneficios a los ya presentados. Bravo, hey, era así como debías hacerlo. No debías decapar tanto tu producto porque lo que hiciste fue quitarle todo el atractivo. Ahora lo estás regresando. Entonces, creo que lo que van a hacer es ahora sí sacar membresías con más sentido, con más beneficio, más atractivas. Y que sobre todo puedan ser rentables para el usuario y para la institución. O sea, esto tiene que ser un ganar-ganar para que sea un negocio que valga la pena, ¿correcto? Nos dice que los cambios ya van a aplicar a partir de este momento. Y sí, de hecho, si entramos a la app y vamos al apartado de membresías, ya las membresías fan, superfan y megafan aparecen en cero pesos con todo lo que tenían. Habrá que ver qué va a pasar con la gente que sí pagó las membresías. Porque también ahora esto es un duro golpe para ellos. Imagínate, yo pagué la membresía más cara y entonces, ¿qué? ¿Me vas a reembolsar? ¿O lo que me habías ofrecido ya no aplica? ¿Qué va a pasar ahí? No lo sé. Pero la realidad es que es bueno que rectifiquen, que se echen para atrás. Porque objetivamente hablando, el esquema de membresías con el que salieron al mercado fue terrible. O sea, fue una pésima decisión en términos de que caparon todo el producto y todo estaba orientado a las membresías. Membresías caras y que no compensaban, como les acabo de decir, la competencia, incluso con estos beneficios que nos acaban de regresar. La competencia se los sigue comiendo con patatas. Hey Banco, podría ser una buena institución bancaria, pero poco más. O sea, no va a ser la institución que yo te recomiende para transaccionar, para comprar. No, lo único que podría hacer es recomendarte su tarjeta de crédito garantizada para empezar con un crédito bancario y nada más. Hey Banco, hoy no es ni la sombra de lo que fue al inicio. Al inicio la rompió con todo, salió con toda la carne al asador, porque pues es de Monterrey, Regios al fin. Pues poco a poco fueron disminuyendo los beneficios. Y por lo menos es un aliciente que ahora hayan rectificado y que nos estén dando esta oportunidad de poder obtener beneficios reales. Veremos cuando saquen ahora las nuevas membresías. Van a ver cómo funciona, me imagino, y cómo van a implementarlo. Veremos a ver qué tal y si valen la pena. Déjame un comentario. ¿Qué te parecen estos cambios? ¿Qué te parece toda esta modificación que está realizando Hey Banco en su esquema de membresías? Al eliminarlo, al regresar algunos beneficios que sí están bien, pero que todavía dejan que desear frente a la competencia. Hazme saber todo lo que piensas en la sección de comentarios, señores. Yo espero que les haya gustado este videazo. Si fue así, recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que sigan recibiendo más videos de finanzas y de tecnología, señores. Y también les recuerdo seguirme en mis redes, en Insta, en Face, en TikTok, en Threads, en donde voy a estar trayendo más contenido de calidad y de valor para ustedes. Señores, este fue el anuncio, la noticia de lo que es un intento, pues, desesperado por revivir de Hey Banco. Habrá que ver qué tal estos beneficios. Estaremos trayendo todo el contenido conforme vaya surgiendo. Es todo por ahora y nos vemos en la próxima. Gracias. Bye, bye.